... Buenas tardes, la rehabilitación del Cerro de San Cristóbal, el proyecto del Parque de la Hoya, el Barro Alto o la urbanización del entorno de la Plaza Vieja, son algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento se ha marcado como prioridad absoluta. Como saben, las actuales circunstancias han obligado al Ayuntamiento de Almería a cambiar la hoja de ruta e incluso aplazar algunos de los proyectos previstos. Sin embargo, tienen claro que la revitalización del casco histórico es fundamental e incluso amplían actuaciones, como por ejemplo la rehabilitación y habilitación de un sendero peatonal que lleve al Cerro de San Cristóbal, junto al acondicionamiento de todo el Mirador. Y también importante que tenemos toda una batería de redacción de proyectos que hemos sacado, pues por tener proyectos en el cajón, porque es verdad que parece que se avecinan que pudieran llegar fondos y que queremos estar preparados para, si llegase ese momento, pues tener, sacar todos esos proyectos y empezar la licitación. Esta mañana se ha presentado una nueva asociación comercial en Almería. Se trata de los comerciantes del barrio de Mediterráneo Liberos, que aglutinan a más de 60 negocios de toda la zona de la ciudad, que cuentan además con un gran número de pequeñas y medianas empresas. El Ayuntamiento de Almería le ha entregado esta mañana una subvención para ayudarlos a afrontar estos duros, de momentos duros, y desde la asociación han destacado que la partida económica más importante la van a destinar ahora mismo justamente a la iluminación de Navidad, ya que quieren lanzar un mensaje de optimismo. La asociación de empresarios de Oliveros ha recibido este año una subvención de 15.000 euros, que va a ir destinada principalmente a la mejora de la iluminación de Navidad en el barrio de Oliveros, al sorteo de dos patinetes eléctricos, a un concurso de escaparates en el que van a participar los propios negocios del barrio, y en algo que a nosotros también nos importa mucho, y me alegra que la asociación lo haya tenido en cuenta, como es a la protección ya no solamente de los consumidores, sino también de los propios empresarios. Y hoy el presidente de la Unión Deportiva de Almería, Turki Al-Asik, ha vuelto a comunicar la importante donación de 200.000 euros para poder comprar la vacuna contra el COVID-19, como muestra de agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas durante su convalescencia, a la vez que ha confirmado la curación de su angustiosa enfermedad. El comunicado anunciado en el Twitter del Club Rojiblanco ha empezado diciendo a la gente de mi amada ciudad de Almería, y ha vuelto a confiar en el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, para que la vacuna pueda ser distribuida entre la gente de nuestra ciudad. Otro gesto más de Turki Al-Asik, que hay que agradecer a la vez que felicitar por haber recuperado su buen estado de salud. Se lo anunciamos al principio de nuestro informativo, el entorno del Ayuntamiento de Almería es el principal foco de interés para el equipo de gobierno municipal de cara a los próximos meses. La rehabilitación del Cerro de San Cristóbal y el acondicionamiento de sus alrededores o el proyecto de la Hoya centran ya la atención municipal en materia de obras. La situación derivada de la COVID ha obligado al Ayuntamiento a replantearse la hoja de ruta prevista de cara a los próximos meses. Sin embargo, aunque ha renunciado a proyectos como la segunda fase del Parque de las Familias, desde el consistorio se tiene claro que hay que continuar con las obras previstas en el entorno de la Plaza Vieja. Lo primero de todo será sacar a licitación la modificación del proyecto de urbanización de este espacio. Ya estamos revisando el proyecto, se nos ha hecho un avance del proyecto para que podamos ir revisándolo con las modificaciones que habíamos introducido y el objetivo es que a primeros del mes de diciembre podamos sacar la licitación. Al mismo tiempo, en breve se iniciarán los trabajos de rehabilitación del Cerro de San Cristóbal, que incluyen también la adecuación de la ladera y el diseño de un sendero. Eso es lo que respecta al propio mirador, a lo que es la esplanada, pero bueno, somos más ambiciosos y hemos sacado la licitación de redacción de proyectos de lo que era un sendero de acceso peatonal al propio cerro y lo que era la adecuación de todo lo que es la ladera. Eso lo tenemos en redacción del proyecto. Lo hemos dividido en dos proyectos. Por un lado, iría el acondicionamiento de esa esplanada como zona de aparcamiento. Hablé el otro día con Abra, a través de María Muñez, y me dijo que la autorización iba por muy buen trámite. Sabéis que la propiedad es de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Vivienda y lo que le hemos pedido a esa autorización para poder hacer, con carácter provisional, una adaptación del espacio a aparcamiento. En lo que respecta al Barrio Alto, la Gerencia de Urbanismo, también se ha marcado la licitación de esta importante actuación para el próximo mes de diciembre, mientras que el proyecto del Parque de la Hoya se espera se licite a mediados de 2020. Y más de la Gerencia de Urbanismo, esta vez junto al Área de Sostenibilidad Ambiental, que ya está culminando en la actuación de mejora del paseo de la capital, donde se crea una mayor sensación de seguridad al carril saludable, fomentando a la vez su uso por la ciudadanía en general. Tras difuminar la separación mediante fresado entre el nuevo carril y la acera, el Ayuntamiento de Almería ha finalizado también con la colocación de las jardineras, que actúan como elemento de seguridad en sustitución de los pivotes habituales. Las jardineras, estas que están viendo, de dos metros de longitud y de acero, están separadas por seis metros y entre una y una habrá también pivotes. El área de Sostenibilidad Ambiental decorará con flor de temporada cada una de estas jardineras. En esta época, claramente los pascueros serán las que se coloquen. Y seguimos con el área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, porque esta concejalía y en el marco del Plan Botania han iniciado ya los trabajos de poda de la zona de la Avenida del Mediterráneo. El Plan Botania contiene más de una treintena de acciones dirigidas a proteger y conservar la biodiversidad del patrimonio verde. Además, promueve la aprobación de la ordenanza para establecer tipologías de podas según arbolado y adaptados a criterios avanzados de la arboricultura actual o la elaboración e implementación de un plan director para la gestión del arbolado urbano de la ciudad de Almería. Y esta mañana se ha presentado una nueva asociación comercial, se la anunciábamos en nuestros titulares. Se trata de ASEBAM, la Asociación de Comerciantes del Barrio Mediterráneo Oliveros, un conjunto de empresarios que se ha unido para impulsar este distrito comercial. El barrio mediterráneo Oliveros aglutina a más de 60 negocios de una zona de la ciudad que cuenta con un gran número de pequeñas y medianas empresas. Un entorno en el que cada día son decenas las personas que levantan sus persianas para ofrecer servicios de todo tipo. El Ayuntamiento de Almería les ha entregado una subvención para ayudarlos a afrontar estos duros momentos y desde la asociación han destacado que la partida económica más importante la van a destinar a iluminación de Navidad, ya que quieren lanzar un mensaje de optimismo. La inauguración, como ha dicho Carlos, va a ser el día 2. A partir del día 2 podrá la gente tanto del barrio como de cualquier punto de Almería aprovechar para venir a vernos, a visitarnos, a hacer sus compras navideñas y pasear, por ejemplo, por Astéz de Arcos, que ahora mismo se ha quedado como una gran avenida y un eje central del barrio y de Almería, porque yo creo que el barrio Oliveros ya es centro de Almería. Principalmente a la mejora de la iluminación de Navidad en el barrio de Oliveros, al sorteo de dos patinetes eléctricos, a un concurso de escaparates en el que van a participar los propios negocios del barrio y en algo que a nosotros también nos importa mucho y me alegra que la asociación lo haya tenido en cuenta, como es a la protección ya no solamente de los consumidores sino también de los propios empresarios. Por eso se van a repartir más de 300 litros de gel hidroalcohólico y 1.000 toallitas desinfectantes. Además habrá un concurso de escaparates navideños y se sortearán dos patinetes eléctricos. También se esconderán 10 décimos de lotería para que los visitantes y usuarios de este barrio puedan encontrarlos y sumergirse en la magia del sorteo del gordo de la Navidad. La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Mateos, ha protagonizado un videodenuncia titulado Almería Ciudad Muerta. Mateos asegura que ante la ineficacia de las políticas actuales presentan un decálogo para reanimar toda la zona de centro comercial de la capital con una clara apuesta por fomentar el arte y la cultura a pie de calle, así como promover una ciudad más sostenible medioambientalmente con la celebración del día trimestral sin contaminación, entre otras muchas más. Carmen Mateos pasea y como ven las imágenes por los comercios cerrados para lanzar medidas de cara a reactivar el sector. El concejal de promoción de la ciudad y comercio del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, no entiende las críticas feroces de Podemos al comercio de Almería. Asegura que esta formación no han llegado a hacer ni una sola propuesta constructiva para mejorar la situación del comercio de proximidad. Llevamos meses de pandemia, llevamos meses de crisis comercial como resultado de la pandemia, más factores externos como muy bien ha apuntado Jesús, como puede ser el comercio electrónico, y todavía no le he escuchado a la portavoz de Podemos ni una sola propuesta en materia de comercio, ni una, ni una. Lo cual, y a otros grupos políticos tengo que decir que sí, que sí le he escuchado propuestas, pero en este caso en concreto a Podemos no. Es habitual escuchar a la concejal de Podemos exigirle al equipo de gobierno, que por otro lado es su labor, pero exigir al equipo de gobierno de que escuche a los comerciantes, que escuche a los vecinos, que se hagan medidas consensuadas, y a mí me gustaría preguntarle en este momento a la concejal de Podemos con quién ha consensuado ella ese vídeo. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha presentado esta mañana las propuestas que su formación considera que deben ir incluidas en el presupuesto municipal de cara al próximo año 2021. Para esta formación aseguran que es fundamental reactivar la economía, creando empleo, dar respuesta a la pobreza infantil, así como atender a una ciudad más amable y sostenible. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido al alcalde de la ciudad que se reúna con ellos para elaborar un presupuesto en el que todas las propuestas de todas las formaciones políticas estén incluidas. Nosotros queremos que el alcalde, el equipo de gobierno, no invite, igual que han hecho al resto de los grupos políticos. Sabemos que han tomado contacto con los grupos de la derecha, con los grupos que les son afines, y creo que es un gran error por parte del alcalde, porque en esta situación que tenemos, creo que ahí tenemos que estar todas las fuerzas políticas abordando y aportando a ese presupuesto. Que nos, vamos, ofrezco, le estoy ofreciendo el sentarnos y ver los temas. Ya la línea roja será en la negociación donde podamos ponerla. Del PSOE a Ciudadanos, porque el portavoz del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha presentado esta mañana una moción en la que pide al plenario la ejecución inmediata de las obras necesarias para suprimir las aguas y vertidos fecales que llegan a parar a la zona de la ballena y el cable inglés, en la desembocadura de la Rambla, una zona muy transitada. Además, también pide una limpieza periódica de esta zona para evitar el estancamiento de estas aguas y residuos que pueden ser perjudiciales para los vecinos y, como no, para el medio ambiente. Primero, ejecutar de manera inmediata la obra e instalaciones necesarias para suprimir el vertido de aguas residuales en la zona de la ballena próximo al cable inglés y proceder a su depuración con los sistemas y procedimiento habitual. Segundo, iniciar de forma inmediata un programa periódico y exhaustivo de limpieza del entorno del cable inglés y la ballena de ese espacio terrestre y del agua adyacente en colaboración con la autoridad portuaria responsable administrativo de este entorno. Y para finalizar esta extensa página municipal de hoy, les contamos que el Ayuntamiento de la Capital ya ha iniciado la colocación del alumbrado extraordinario de Navidad 2020-2021 que se adjudicó a la empresa Iluminaciones Ximénez Sociedad Anónima. Durante la mañana de hoy, en la misma plaza de la Catedral, lo ven ustedes en las imágenes, se comenzaban a colocar unas figuras de ángeles con trompetas, así como distintos árboles de luces que este año se instalarán en esa zona. Se prevé que el encendido de las luces se realice el próximo día 5 de diciembre y se extienda hasta la noche del día 6 de enero de 2021. Entre otras zonas de la ciudad, como el Paseo de la Capital, tendrá 16 arcos de aluminio con lámparas tipo LED y 20 motivos en farolas de aluminio con lámparas tipo LED también. Bien, en Puerta de Purchena se instalarán 30 motivos luminosos decorativos tridimensionales formados por LED. En la avenida Federico García Lorca, 15 arcos de aluminio con lámparas tipo LED. También estarán decoradas las calles Obispo Urbira, Méndez Núñez, Ricardo, Ovellanos, Torres o Rueda López, entre otras. Además, este año se instalarán dos abetos gigantes. En la puerta del Mercado Central irá uno de ellos, con una altura aproximada de 5 metros, mientras que el más voluminoso estará ubicado en la Plaza de las Velas y contará con una altura aproximada de 32 metros, incluida la estrella en su parte superior. Ambos estarán decorados con iluminación tipo LED. Vamos ya con los datos sobre coronavirus en la región andaluza y en la provincia actualizados a mediodía de hoy por la propia Junta. En Andalucía de nuevo vuelve a ascender la curva de contagiados, después de la bajada de ayer. Hoy jueves, 3.549 personas han sido contagiadas en las últimas 24 horas. Destaca Granada, 678 positivos, seguidos de Cádiz con 660 y Sevilla con 628. En la región hoy, 200 nuevas hospitalizaciones, 20 en UCI, hoy 54 víctimas mortales en Andalucía. En lo que se refiere a la provincia de Almería, hoy se han producido, y lo ven ustedes en el gráfico, casi alcanzamos el récord. 321 nuevos contagiados, 14 nuevas hospitalizaciones, y desgraciadamente un nuevo fallecimiento. Ya alcanzamos 206 víctimas mortales en Almería. La noticia positiva es que 161 personas en la provincia han superado la enfermedad. Hoy, 4 personas han ingresado en la UCI. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno Central que sea transparente y que no adelante acontecimientos sobre el futuro desarrollo de la próxima Navidad. Juanma Moreno asegura que todavía es pronto para saber si se podrán reunir 6 o más personas en Nochevieja o Nochebuena. Nosotros lo que queremos es aguantar lo más cercano posible a la Navidad. Creo que estas decisiones se tendrían que tomar en torno al 14 o el 15 de diciembre por una razón, para saber exactamente cuál es el índice de la pandemia en cada una de las comunidades autónomas. Pueden ser 6, o pueden ser 8, o pueden ser 12, depende de la incidencia que tenga en cada comunidad autónoma. Por tanto, yo lo que pido al Gobierno es transparencia y colaboración y, sobre todo, diálogo. Que hablemos estas cosas antes de anunciarlas. El secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha pedido al Gobierno que preside Juanma Moreno que refuerce los recursos sanitarios de la provincia de Almería para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Una situación que, como les digo, no solo afecta a los hospitales, sino que se repite también en la atención primaria, que es fundamentalmente en las poblaciones con mayor número de habitantes y donde las tasas de contagio son más elevadas. Los profesionales están indignados. Los profesionales nos trasladan que son necesarias más camas para ingresos hospitalarios en los hospitales de la red de la provincia de Almería, son necesarias más unidades de cuidados intensivos en la provincia de Almería, son necesarios más respiradores, son necesarios más profesionales y es necesaria más formación COVID para esos profesionales que en planta o en la UCI tienen que atender a las personas que se ven en ese duro trance de tener que ingresar en un hospital. La Diputación Provincial de Almería ha mantenido una reunión telemática con el turoperador Jeff Tu, que ofertará en la provincia de Almería como destino para 2021 desde su nueva base en Bristol, en Inglaterra. La Diputación Provincial continúa con su agenda de reuniones con las compañías y turoperadoras más importantes del mundo, con el objetivo de estudiar acciones conjuntas que reimpulsen el turismo en el destino Costa de Almería, en cuanto la situación sanitaria lo permita. El último de estos encuentros telemáticos ha tenido lugar con Jeff Tu. Esta compañía ha confirmado la apertura de su décima base en el Reino Unido, en el aeropuerto de Bristol, y la buena noticia es la nueva conexión entre este aeropuerto y el de Almería de cara a 2021. Costa de Almería recupera los vuelos con el aeropuerto de Bristol que desaparecieron con la caída de la compañía Thomas Cook. Yo creo que es una importante noticia que nace de ese permanente esfuerzo que se está haciendo desde la Diputación de Almería de mantener reuniones y encuentros con distintas compañías, aerolíneas, turoperadores, para seguir afianzando el destino Costa de Almería como uno de los más importantes a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel europeo. Esta nueva conexión podría garantizar, según las estimaciones, unos 8.000 turistas desde este aeropuerto una vez se restablezca la normalidad. Costa de Almería se convertirá en uno de los únicos tres destinos que Jeff Tu ofertará a la península ibérica y ninguno en el entorno de la provincia de Almería, ya que desde Bristol no volará a Málaga, Murcia ni Alicante. Y seguimos en la Diputación Provincial de Almería que ha sido la primera de toda Andalucía en suscribir un acuerdo con Correos que permite el pago de tributos en cualquier oficina de España. Un acuerdo enmarcado en la lucha contra la despoblación. La Diputación Provincial de Almería y Correos han firmado un acuerdo de colaboración por el que se facilita a la ciudadanía el abono de los tributos gestionados por la Diputación Almeriense. Una medida institucional más que redunda en la mejora de servicios a la ciudadanía y que se enmarca dentro de la lucha para afrontar el reto demográfico en la provincia, especialmente en los municipios de interior. En más de 40 oficinas que hay en la provincia de Almería que los vecinos de esos municipios o de los municipios limítrofes pueden acercarse a esas oficinas en la provincia de Almería y poder hacer su gestión y no tener que bajar a capital o tener que ir a cualquier otro municipio mucho más grande yo creo que eso es darle una opción más a los vecinos para tener servicio y por tanto asentar la población en la provincia de Almería. El servicio se presta a través del giro postal electrónico que permite al ciudadano ordenar pagos a particulares o en su caso a una administración con el fin de satisfacer una tasa o impuesto por ingreso en cuenta. Porque gracias a este convenio que hemos firmado Correos va a poner a disposición de todos los ciudadanos de la provincia de Almería o de donde quieran corresponder que tengo que tener cualquier tipo de obligación tributaria de otros derechos sociales o fundamentales con la diputación la posibilidad de utilizar el giro postal en cualquiera de nuestras 2.393 oficinas o de las 41 que tenemos informatizadas aquí en Almería para hacer frente a todas estas obligaciones tributarias. De esta manera los ciudadanos accederán a este servicio con un fácil procedimiento cómodo y con amplitud de horarios de atención El Banco de Alimentos de Almería sigue creciendo y recibiendo muestras de solidaridad en este caso de entidades bancarias como Caja Granada desde la ONG Banco de Alimentos recuerdan que la campaña de recogida sigue aún en marcha esta vez de manera digital Distintas entidades siguen demostrando su solidaridad con el Banco de Alimentos prueba de ello es la donación de hasta un total de 10.000 euros de Caja Rural de Granada a esta fundación un gesto que aporta un grano de arena a esta organización que trabaja de forma incansable en ayudar a los colectivos más desfavorecidos Lo que fundamentalmente recibimos son alimentos pero muchas veces para recaudar para tener alimentos necesitamos dinero porque es la manera de adquirir algunos tipos de alimentos que difícilmente llegan también otro tipo de necesidades infantiles ese tipo de cosas que no se producen en Almería y que tenemos que entregarle a la gente y que lo hacemos a través de donaciones en dinero Y este principio de relaciones va a ser muy positivo porque justo estamos buscando pues eso crear un grupo de empresas que vayan pensando en aportar más a la sociedad unirse a las iniciativas y a las necesidades que tiene el banco Desde esta entidad financiera se trabaja con más de 30 asociaciones destinando hasta un 25% a este tipo de causas sociales para ayudar a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad Y personalmente y en nombre de la entidad que represento pues daros las gracias gracias a la Fundación de Alimentos de Almería por el gran trabajo que estáis haciendo más si cabe en la época en la que estamos viviendo con la crisis sanitaria que estamos sufriendo Entonces bueno pues por nuestra parte es la primera colaboración que hacemos con Fundación Banco de Alimentos de Almería espero que sea una aportación continuada en el tiempo Caja Rural Granada tiene muy buena vinculación con el Banco de Alimentos Los trabajadores de Caja Rural en este año en abril hicimos una aportación de 15.000 euros para también para el Banco de Alimentos y con la suma de hoy pues creemos que podemos convertir toda esta aportación en muchos kilos de comida que seguro repercutirán favorablemente tanto en los más necesitados de Almería como del resto de provincias donde nos encontramos Desde el Banco de Alimentos recuerdan que la campaña La Gran Recogida sigue estando activa de manera digital y animan a los almerienses a seguir colaborando con esta organización para entre todos paliar los efectos de la crisis sanitaria social y económica Precisamente el vicepresidente de esta fundación asegura que aunque están satisfechos con la recordación de La Gran Recogida si se ha echado de menos el sistema presencial en el que los voluntarios ambientaban con su labor todos los supermercados La verdad es que hemos echado de menos el sistema tradicional porque había muy buen ambiente y aunque la aportación económica en la caja pues ha tenido fruto pero comparativamente con la otra iniciativa pues tiene menos impacto porque el ver a los voluntarios con el chaleco los boles estos con eso pues era una cosa que casi cualquier persona decía bueno me vuelvo y cojo un kilo de macarrones y lo pongo y esta vez pues ha tenido que ser así y ha tenido éxito y lo va a seguir teniendo porque continúa pero de alguna manera lo nuestro es la gente lo nuestro y lo de todo el mundo a ver si te pasa ya de una vez este horror que estamos padeciendo porque lo importante es la relación personal El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco en un encuentro con jóvenes almerienses ha anunciado que este año y debido a las restricciones que vivimos por el COVID-19 no podrá haber cabalgata de reyes pero tiene claro el alcalde que están trabajando para que haya otras propuestas creativas Con los reyes magos sí tenemos buena relación estamos hablando mucho con ellos estos días a ver de qué manera van a llegar a Almería porque no es fácil no es fácil van a tener que tirar de imaginación este año más que nunca ¿vosotros sois ir a la cabalgata de reyes el día 5 de enero? todos los años vais a verla este año no va a haber cabalgata la pena os lo han dicho ya estáis estáis informados de que este año no va a poder haber cabalgata De hecho el alcalde de Almería ha querido también hablar de esta Navidad asegurando que será totalmente diferente pero dejando claro que lo que tiene que imperar sean los valores que esta época entraña nos tenemos que hacer a la idea de que van a ser unas Navidades diferentes no por eso van a ser peores Navidades al final la Navidad lo importante de la Navidad no es la gran cena que nos pegamos en Nochebuena lo importante de la Navidad son los valores que en Navidad compartimos y lo que estamos celebrando también que al que sea creyente pues también es importante así que hay que ser responsables y hacer lo que nos manden y esforzarnos mucho en que cuando pase la Navidad pues no haya gente que esté enferma que no haya gente que haya contraído el virus y que el año que viene podamos tener una Navidad como todos deseamos eso creo yo que es lo más importante En Página Cultural les contamos que el próximo sábado a las 4 de la tarde llega otra nueva cita del Palabra de Músico al Teatro Apolo Pancho Barona uno de los lugartenientes históricos de Joaquín Sabina que protagoniza esta propuesta diferente que cuenta con entrevista previa y concierto el músico, compositor y productor madrileño es el responsable de temas irrepetibles de Sabina como y sin embargo contigo la del pirata cojo o peces de ciudad también creo el no me importa nada que inmortalizó a Luz Casal las entradas a 15 euros se pueden adquirir ya en la taquilla municipal y en la web www.almeriaculturaentradas.es este fin de semana en concreto mañana viernes y el sábado se celebran las jornadas del Comi de Almería Indalcom tendrán lugar en la biblioteca central José María Artero y buscarán hacernos olvidar por unos segundos de esta terrible pandemia esperamos que venga la gente aunque en este horario reducido tendremos sorpresas para todos el que se lleve la revista le regalaremos un ejemplar original de joyas literarias el que quiera joyas literarias originales tenemos allí de los 200 y pico títulos que fueron que de los 270 tenemos muchos originales también tendremos TVA Bruquera todos esos originales que hoy en día ya han pasado 40 50 años son incunables y siempre te refrescan un poco y te añaden un salerillo humorístico y aventurero pues hasta aquí la noticia es para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.intralmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con la información deportiva www.intralmeriatv.com y a través de la TET pues hasta aquí -, a través de la TET y a través de la TET y a través de la TEN con la TEN Gracias por ver el video.